...a área de Carmen, que es la ópera francesa, pienso, una de las óperas francesas, si no la más representada en el mundo, entre las tres, cuatro que hay, que son Traviata, Lucia, que son óperas, Carmen es realmente una ópera muy representada en el mundo, y es el personaje de Carmen, una mujer muy fuerte, muy fogosa, que, bueno, estuvo tanto... disculpen mi castellano, que no es siempre tan bueno, pero que es una mujer que tanto le rompió a don José, que es su novio, se lo encontraba bien apagada, que al final la mató, bueno, don José la mató, así que bueno, y ahí estoy buscando mi novio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!